...y respondió a la expectativa creada. Por un lado la presencia de las nuevas estrellas blancas en partido de liga ante su afición. Rocha fue el mejor de los suyos en este encuentro. Pero Sinecchi sigue lejos de su mejor momento. Y la legión colombiana del Pacho Maturana y Guita fue la gran atracción. También, como no, Carlos Valderrama. Y Vicente Ngonga, que no es colombiano aunque lo parezca. Caminero jugó de azul cuando hace meses pudo hacerlo de blanco. Y todo dispuesto para el comienzo de un partido que resultó malo de solemnidad. Para empezar un disparo de Hagi sin problemas para Guita. La respuesta inmediata de un Real Valladolid que contó en Onésimo como su principal valedor en funciones ofensivas. Vamos a ver una de las muchas genialidades que prodigó el extremo pucelano en la primera parte sobre todo. Con el apoyo siempre cercano de Valderrama va a llevar la inquietud a la portería de Bullo Onésimo. Su centro final no encontró rematador. Exceso de individualismo en la siguiente jugada de Robert Prosinecchi. Observen como Hierro pide el balón completamente desmarcado. Y a cada ataque del Real Madrid le sucedía una respuesta del conjunto del Valladolid. Y como siempre en las botas de Onésimo, esta vez con el apoyo de Leonel Álvarez. Tampoco aquí hubo rematador. Sigue sin tener fortuna de cara al gol el flamante fichaje yugoslavo del Real Madrid. Aquí tampoco lo consiguió a larga distancia. Una de las jugadas más polémicas del partido. Veremos un claro penalti de Rocha Onésimo que el caserísimo Riera Morro no quiso sancionar. El pase de Valderrama y la entrada de Rocha. Por si queda alguna duda, otra toma. Lo vio todo el mundo menos el propio colegiado. Presten atención a lo que vamos a ver ahora. Una jugada que aparentemente no tiene ninguna complicación. Fíjense en Valderrama y en Michel. El jugador del Real Madrid corre a llamar la atención del colegiado. Le dice que esté tranquilo. Mientras tanto, veamos la repetición de la falta. Parece que los ánimos se van a calmar por propia iniciativa de Michel que le dice al árbitro que no pasa nada, que esté tranquilo. Pero fíjense en la mano de Michel y en las partes bajas de Valderrama. Volvemos al fútbol después de las situaciones antideportivas. Higuita va a sacar ese balón cuando se disponía a rematar lo butragueño. Y en la última oportunidad madridista de la primera parte veremos una volea de Fernando Hierro que no encontró hueco entre los tres palos. Era el momento en el que Riera Morro decidía enviar a los jugadores a la ducha. 45 minutos casi de sopor, 0-0 en el marcador e inquietud por parte madridista. La segunda parte va a comenzar como la primera con un disparo de Javi. Esta vez se marchó fuera. Y otra respuesta del Valladolid con el centro pasado de Santi Cuesta que va a enviar a córner Ricardo Rocha. Una de las buenas oportunidades del Valladolid el disparo ha sido al César Gómez y la gran parada de Bullo. Nueva ofensiva madridista. De nuevo el protagonista va a ser Prosineczki que va a enviar la pelota afuera. Y por fin va a llegar el gol. El tanto de la victoria. La jugada es de Michel. Su centro lo va a rematar Butragueño. Entre Higuita y el palo sacan el balón pero no pueden ya con Aldana. Era el 1-0. El Real Madrid por fin rompió la zona de Maturana. El público festejando lo que ya se iba a convertir en una victoria segura. Después terminaría pidiendo la hora ante el acoso vallesoletano y las oportunidades del equipo visitante. Primero más del Real Madrid. Prosineczki no sabe bien qué hacer con la pelota. Y finalmente Butragueño no llega a rescatar ese pase. Aquí terminaría el repertorio ofensivo del Real Madrid con esta jugada que vamos a ver en la que Hagi cae dentro del área. Por reclamar que no quede. También Santicuesta pidió la tarjeta. No ocurrió absolutamente nada. El resto de las acciones ofensivas fueron para el conjunto vallesoletano. Primero veamos más gestos antideportivos. Valderrama estaba en todos los sitios. Un último disparo de Prosineczki. Y Guita que no se explica ni nadie lo que señaló aquí el colegiado. Ya lo explicará. Al lanzamiento de la falta Mitchell estrella la pelota en el cuerpo de Onésimo. Se pidió penalti. La repetición no aclara demasiado las cosas. No podía marcharse Guita del Bernabéu sin prodigar alguna de sus curiosas excentricidades. Mientras tanto, el jugador número 12, aunque hoy luzca el 14, Milla, apareció en el terreno de juego. Y la gran ocasión del Valladolid. El pase es de Valderrama para Roberto Martínez y este no acierta a rematar. Y antes de concluir el encuentro, Higuita tendría que hacer otra de las suyas. Ya sería la última. El penúltimo coletazo vallesoletano con ese disparo de Guerrero alto y el saque de Higuita dará origen al final del partido. Un encuentro lamentable en cuanto a calidad técnica con muchísimos detalles antideportivos por parte de determinados futbolistas con un resultado positivo para el Real Madrid y todavía enjaulados.